No es por casualidad que yo tenga el color del trigo del verano No es por casualidad que tenga yo lugar junto al Mediterráneo Que sienta el corazón como una bendición que guarda mis anhelos Para colmar de amor, de fuego y de ilusión, al amor y miedo Relatito, tengo el calor de una copa de vino Vida señor, vinda corre caminos, como una estrella sigo mi destino Bohemio, con la mirada de un loco risueño Algo poeta y forjador de sueños Un vagabundo solitario al sol Subtitulado por Antarctica Films Argentina Gracias.